¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes? por allá ya bueno este hoy día les quiero compartir recetitas que lo voy a hacer a mi manera y bueno para las personas que son vegetarianas pues lo pueden hacer este plato también así que mis queridos amiguitos este vamos a comenzar y vámonos a cocinar como ven acá ya tengo todo listo ahora les voy a pasar a dar mis ingredientes por acá tenemos 3 zanahorias, 2 cebollas, 2 ajos, un kion, culantro, pimentones de colores en este caso estoy usando rojo y amarillo, 700 gramos de vainitas y bueno si ustedes desean hacer más verduritas pues le aumentan ¿no? una cuchara de concentrado de tomate, sillao y también voy a estar usando un chorrito de vinagre de manzana, bueno una vez ya teniendo todo picado como pueden ver por acá vamos a echar una buena cantidad de aceite lo que estoy haciendo es que se doren bien los ajos y el kion, echamos la zanahoria, la cebolla después de dos minutos le vamos a echar un chorrito de vinagre luego el concentrado de tomate echamos la salsa de soya o salsa de soja después de remover bien vamos a echar los pimentones y el culantro luego pasamos a echar nuestras vainitas bien picadas vean que bonito color que tiene esto oh que bonito me gusta mucho y vamos a taparlo cocinar a un fuego bajo acá hay que estar removiendo cada 10 minutos ya si a ustedes les gustan las verduras crocantes ya lo pueden sacar en mi caso le voy a hacer cocinar un poquito más bueno después de 25 minutos amiguitos esto ya está listo vean las verduras sueltan su propio jugo así que no necesitamos agua nada más hay que probar la sal y si falta le echa un poquito más de silla de nada se hice con tallarines ahora lo estoy mezclando con arroz vean sale rico también mis queridos amigos ahora les voy a pasar a compartir una receta que se llama locro de zapallo es una comida peruana y es muy rica así que yo lo voy a hacer a mi manera ustedes ya saben a mi estilo porque por ejemplo necesito choclo pues no tengo choclo lo voy a reemplazar con el maíz que existe acá en Francia y hay las hierbas como el guacatay que no hay acá y lo voy a reemplazar por otra hierba les voy a mostrar las variedades de zapallitos que existe acá en Francia y que a mí me han enamorado me encanta no sé me encanta mucho lo que es las verduras cuando tienen una formita esa formita chiquita grande no sé yo amo creo hasta las verduras esas verduritas que compras son orgánicas y quiero hacer un locrito de zapallo con esto por acá tenemos todas las diversidades de zapallos que existe acá en Francia aunque hay más hay más solamente estoy en contra en el supermercado a esto le dicen pochimarón es el único que conozco de estas cuatro no sé su nombre pero vean la formita de de este zapallito es muy bonita y de esta chiquita también vean y bueno esto me parece a un platillo volador voy a estar cortando esto para que ustedes pueden ver qué es lo que hay adentro y conocer las diferentes variedades o verduras que tienen acá en Francia voy a robar este pedacito parece con una fruta pero no tiene dulce y es harinosa pero hay un gusto agradable que tiene como nueces algo así oh qué bonito color me gusta mucho el color vean vean el chiquito y el grande este tiene algo de dulce este zapallo tiene algo de dulce está rico para hacer un lucro esto ahora vamos a probar el platillo volador mentira oh vean este si es blanco bueno vamos a probar un poquito me parece como la calabaza en Perú tiene otra textura en verdad si se parece a la calabaza los cusqueños tenemos una calabaza así bien grandaza que hacemos segundo hacemos sopa con eso y se parece a eso me ha gustado mucho probar todo esto ahora este zapallo es el que yo siempre usaba siempre siempre porque los demás no lo conocía así que vamos a ver si como hace ya creo que aún necesito papa voy a ver voy a ver como ven acá el ajo está chancado pero ustedes si desean lo pueden poner molido le voy a poner culantro seco tomillo una cuchara de concentrado de tomate una taza de agua yo voy a usar una papa mediana que he picado en cuadritos y bueno nada más si ustedes no desean ponerle papa pues no le pongan después le echamos un kilo de zapallo sal y pimienta al gusto bueno vean una vez que esto está hirviendo como que ha pasado unos 3 minutos pues esto lo voy a bajar a fuego mediano que no quiero que se queme mis verduras ya bueno después de 10 minutos vamos a ver ya está casi cocinado ahí vamos a echar un choclo mediano desgranado luego le vamos a echar un puñado de habas peladas como ven acá está espesito si a ustedes les gusta así espeso pues lo dejan así nomás a mi me gusta así así que lo voy a dejar así bajarlo a un fuego más bajo a 3 está bien bueno como pueden ver esto ya está lo único que vamos a hacer es sacar las hierbas por último lo que vamos a hacer acá es echarle crema de coco la cantidad de esto es a vuestro gusto a eso sí ya les digo también le vamos a echar queso en este caso estoy echando queso feta y si ustedes no tienen feta también le pueden echar queso mozzarella le mezclamos todo entonces acá último ustedes pueden rectificar la sal, la pimienta, las hierbas ponerle así algo fresquito yo no tengo nada fresco así que todas mis hierbas son secas eso sería todo mis queridos amiguitos ahora vamos a ir a emplatar en el caso de los vegetarianos que no pueden comer carne pues yo en verdad he graneado quinoa vamos a poner de base la quinoa también se puede comer con arroz en realidad vamos a hacer como un risotto eso lo pueden hacer en la misma olla nada más que yo lo estoy haciendo en un plato como la quinoa ya está graneada pues nada más lo mezclan acá le pueden echar más queso si ustedes desean bueno a este risotto de quinoa con zapallo le podemos agregar también quesito o el queso que ustedes deseen así que tenemos vean estas dos versiones locro de zapallo con bistec y acá hemos transformado el locro de zapallo en risotto de quinoa con queso rallado encima y le pueden poner hierbas y eso sería todo mis amiguitos así que buen apetite a probar y bueno mis amiguitos a comer buen apetite en verdad la receta que les quiero compartir se llama cafchi de habas bueno hay muchas recetas de este plato la cosa es que haya habas y papas ya bueno para esta receta vamos a necesitar papas sancochadas como ven yo hice sancochar como 5 papitas por acá tenemos bastantes habas en verdad yo acá en francia consigo siempre estas habas congeladas y nunca encuentro fresco pero en perú si hay creo que en latinoamérica ustedes pueden encontrar fresco así que lo pelan y lo dejan de esta manera una cabeza de cebolla y acá tenemos ajos culantro en verdad para esta comida se necesita guacatay es una hierba aromática muy muy rica y es muy necesario para esta comida nada más que como yo estoy en francia pues no encuentro el guacatay no existe acá en francia le voy a poner también orégano así que también le voy a poner orégano concentrado de tomate una cucharita y en vez de esto ustedes pueden poner el ají colorado o en México se llama como el ají o ajillo y bueno acá tengo voy a ponerle ají amarillo y pues esta comida este ají todos los peruanos usamos mucho casi en todas las comidas una pequeña cucharita de ají tengo pimienta también vamos a ponerle comino nada más un poquito de comino y para darle más gusto a este cafe chidiabas pues vamos a estar usando queso fresco feta así que este es mi último queso no tengo más si hubiera tenido más yo le hubiera puesto más también le vamos a echar un poquito de yo le voy a echar crema de coco ustedes saben que yo uso mucho esto ya sea en leche o en crema de coco y si no ustedes también pueden usar la leche evaporada nada más vamos a usar un poco de esto así que mis queridos amigos dándoles toda esta receta nos vamos a cocinar lo primero que vamos a hacer es echar todas nuestras habitas en una olla y luego vamos a poner agua y lo vamos a dejar que se cocine por 5 minutos o a más eso tiene que verificar ustedes porque las habitas se cocina rápido y ahí lo dejamos y por este lado vamos a estar empezando a hacer nuestro aderezo vamos a dorar bien 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 la cebollita vamos a dorar bien bien la cebollita echamos ajo daje amarillo el orégano echamos pimienta comino hemos echado una taza de agua y acá vamos a echar sal al gusto y lo vamos a dejar que hierva no lo van a hacer puré sino de hacerlo de esta forma nada más bueno la leche es a vuestro gusto si ustedes quieren le agregan más y si no pues lo dejan así vamos a remover delicadamente para que no se nos destroce las aguitas la verdad que está muy rico que ya está listo la comida y ya bueno mis amiguitos ahora lo que vamos a hacer es emplatarlo bueno mis amigos como ven acá ya he terminado y ya he servido también el capchi de habas y bueno acá como pueden ver hay dos versiones en verdad las personas que no comen carne pues lo pueden comer también con arroz y si no también lo pueden comer sin arroz ya que esta comidita es nutritiva así que acá tenemos la segunda versión con pecho de pollo frito buen apetito mis queridos amigos mmm está rico está bien está rico ya bueno mis amiguitos ya terminé de cocinar así que espero que ustedes lo hagan las recetitas que les estoy compartiendo así que ustedes se pueden disfrutar de una comida rica hecho en casa y pues de esa manera cuidamos a los hijos a nuestra familia que eso es lo que más importa a nuestra salud y pues consumir consumir las cosas en bruto las cosas que la tierra nos ofrece y ya no consumir las cosas industriales el tiempo que ustedes le dedican a la comida pues es un tiempo bueno favorable para ustedes para vuestra salud mis queridos amigos espero que les guste todas estas recetitas recetitas y yo les mando mis abrazos fuerte 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 bien fuerte a todos ustedes y nos estamos viendo en otro video chao 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 Gracias por ver el video.